Oh, mi querida tiene, hoy comienzas a vivir una nueva vida Que eres tu, a mi cosa que, fíjame, solo viento en ti Y a la tarde que yo te encuentro en esta plaza Que estás aquí mirando nuevo, mi cara, mi triste realidad Y a la tarde que te encuentre, a tu casa se dirá Que veo cuando el sueño despierta, a la mañana, en tu novela Que veo cuando el sueño despierta, a la mañana, en tu novela Y a la tarde que te encuentro en esta plaza Y a la tarde que te encuentro en esta plaza Y a la tarde que te encuentro en esta plaza Y a la tarde que te encuentro en esta plaza Y a la tarde que te encuentro en esta plaza, a la mañana, en tu novela Y a la tarde que te encuentro en esta plaza, a la mañana, en tu novela Y a la tarde que te encuentro en esta plaza Y a la tarde que te encuentro en esta plaza A ver, y a ver si me ayudan un poquito a cantar lo que es el estirillo de la canción, ¿vale? Te veo como una rosa que despierta cada mañana y en primavera Te veo como una rosa que despierta cada mañana y en primavera Te veo como una rosa que despierta cada mañana y en primavera La, 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 la Oye, la, 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 la ¡Gracias!